¡España! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú también! Eran familias enteras, grupos de amigos y hasta solitarios turistas que llegaron al Cusco con muchas ganas de pasar un buen fin de semana e intentar viajar a la ciudadela Inca de Machu Picchu. Fueron en total 16 vuelos que llegaron a la ciudad imperial provenientes de Lima, trasladando a por lo menos 1.500 turistas nacionales y extranjeros. Cifra que se repetirá el jueves cuando se inician las visitas a la ciudad sagrada de los Incas. Soy alemán y visito la familia aquí. Y también necesitamos visitar las cosas que Perú tiene, ¿no? El número uno es Cusco. Espectacular, voy a hacer el camino del Inca, así que bueno, quiero conocer. Para las grandes cadenas hoteleras fueron dos meses difíciles. Muchas tuvieron que cerrar algunas sucursales y darle vacaciones obligadas a sus trabajadores debido a la baja en el turismo. Los pequeños hospedajes también pasaron su crisis. Muchos han logrado sobrevivir y ahora están retomando el camino. Hemos reducido los precios casi a la mitad con promociones especiales, con paquetes especiales. Nos hemos aliado con agencias de turismo para todo lo que es el valle y para que la gente venga. Cusco les espera. La gran noche del relanzamiento se realizará este jueves con un ritual andino de ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra. El Inca dará un mensaje a los juzqueños y realizará el pago a la tierra. Un rito ancestral de agradecimiento y buenas intenciones para este pueblo tan golpeado por la naturaleza.